¿Qué tal familia? Esta semana les quiero presentar uno de mis lugares favoritos de Los Ángeles. Está al este de Downtown LA y se llama Arts District. Esta zona a inicios del siglo XX era completamente industrial, pero está viviendo toda una revolución. Está cambiando tanto que es la zona de moda. La aman los hipsters, la aman los instagramers, la amo yo. ¿Por qué? Porque está llena de restaurantes, llena de boutiques, tiene muchísimos lugares a donde caminar, cervecerías, murales espectaculares. Les voy a dar un tour y se van a dar cuenta de que vale completamente la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya encantado este tour. Si yo sigo llevándolos a mis lugares de comida favoritos, voy a terminar rodando en estos videos. Pero la verdad es que me encantaría que si tienen la oportunidad visiten alguno de ellos y me dejen los comentarios de cómo les fue y qué fue lo que más les gustó. Si conocen algún otro lugar que esté por la zona a los que yo no haya ido, pues háganmelo saber también porque todavía falta mucho por conocer alrededor. Así que si les gusta el video, denle like y espero sus comentarios.